Estamos aquí con nuestro gran amigo, periodista, licenciado, José Ángel Martínez, guapísimo. Esa es mi novia, mira. Súper guapa, pero bueno. Hoy es el día de la verdad. Hoy es el día en que le toca a José Ángel ser partido por su propia amiga Ángel de Rodeo. Amorcito, acuérdate de lo que quedamos, que esto es show, ¿eh? Esta es mi novia. Sí. Pero es show, ¿eh? De hecho, ahorita son las 4 de la tarde, que pasa que ya ves que es muy oscuro el dibs. Bueno, José Ángel. Ah no, que es ambos. Pequeña equivocación. ¿Por qué le tienes tanto miedo al compromiso de una relación de pareja? No, claro que no. No. Yo tengo miedo a ser infiel y entonces evito la relación de pareja. Porque me conozco. ¿Y tus parejas saben sobre esto? Que no puedes mantener una relación. Claro. O buscas parejas que no quieren una relación de compromiso. Cuando las corto se enteran perfectamente. Luego hasta me borran del Face. Pero bueno, queda claro que prefieres no tener relaciones en cuestión al Facebook con tu pareja. Prefiero tener nomás las relaciones, ¿no? No el Facebook. El Facebook es lo de menos, imagínate que teniendo relaciones y el Facebook. Tengo cierto vicio por el Face, pero en las relaciones pretendo un poco concentrarme en lo que estoy, ¿no? Estamos enfocados con la rica música del sunburn. Pero bueno, ya en serio. ¿Cuál es tu miedo al compromiso? No tengo miedo al compromiso. Lo que pasa es que para adquirir un compromiso hay que comprometerse, ¿no? Y si no estás dispuesto a comprometerte, ¿para qué juegas al compromiso? Yo tengo muchos amigos que tienen muchos hijos, seis, siete hijos, pero pues no los mantienen. Entonces así es fácil tener hijos. O tener una pareja y ser infiel a la pareja. Entonces así es muy fácil. Entonces es mejor cuando yo no esté preparado a un compromiso serio, darle lugar a la persona que uno quiere. Como es el caso de mi actual novia, la cual nunca la he engañado. Me hace reír. Dicen que la risa es la que chinga. Yo no sé. No, a Sayos le robó mucha landa. Ahí tiene que lo llevó a landa y no hace nada el anda. Pero así, después de hablar mal de él. Amigo en clan. No, yo no estoy hablando mal, así nos llevamos. Tú sabes que lo que te robas de landa y yo somos cuates. Ojalá esta cámara nunca se pierda. No, o sea, lo que crees. Luego me descalabran por llevar esos reportajes. No buscan el dinero, buscan el reportaje. Exacto. ¿Para ti qué es entonces? Un compromiso. ¿Qué tiene? ¿Qué requisitos debe tener una persona o una pareja que ya está dentro de un compromiso? No te puedo decir, Ángeles. Mira, a mí las novias me duran menos que un procurador en el Estado de Guerrero. Y luego me haces esas preguntas. Casi, casi quieres que... No, no, sí me comprometo. De hecho, actualmente estoy comprometido y estoy muy contento. Ay, qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Prompetita en qué? ¿Qué? Pero bueno. Es difícil porque, mira, uno vive así como de relajo, de tener una imagen así, de proyectar un programa de raja de oro. Entonces, es muy difícil. La vida personal es muy distinta a lo que tú haces y a veces creen que tienes muchas chavas y nada más te las pasas en antros. Y no es cierto. Entonces, te han tocado muchas chavas celosas. Sí, sí, sí. Celosa pana, celosa pola. Varios tipos de celosas. Bueno, hasta aquí mi reportaje de edad. Una cosa, cuando tengo una novia como la reportera que me está entrevistando, ya, ahí, ya me comprometo. Ya. Lo malo es que estas personas cuestan mucho trabajo. Y mucho dinero. Hasta aquí mi reportaje de las 4 de la tarde, solamente que en Sanborns es un poco oscuro. Hasta luego en Somos el Espectador. Adiós.